¡Suscríbete! Y ahora me imagino con el sueño dorado también de participar en los 90 años Sí, claro que sí, con la ilusión intacta estamos trabajando a diario para ganarnos una oportunidad y poder ser parte del Estado Finalmente un mensaje para la afición Que sigan a los depredadores, que sigan a Magia Blanca, que con su ayuda vamos a llegar muy lejos Y nos esperamos el próximo lunes aquí en la Arena Puebla